Bienvenidos a Noticias 24.7 Informa, de inmediato pasamos a las noticias para esta hora. Como parte del proceso de vistas públicas que realiza la Comisión Especial para el Estudio de Reforma Contributiva, se recomendó el uso de tecnología eficiente, personal adiestrado y mayor control administrativo. Esta vez la sede fue en el municipio de Macao. Veamos. Los miembros de la Comisión para el Estudio del Sistema Contributivo que dirige el presidente de la Cámara han visitado unas tres regiones para escuchar las recomendaciones y aportaciones para una reforma contributiva necesaria para el país, el cual se ha mantenido en una recesión desde el año 2006. Estamos escuchando los sectores profesionales de las regiones. Me están llegando también organizaciones nacionales como la de los contadores, pero ha depuesto la Cámara de Comercio del Sur que va a estar la semana que viene, la del Norte, la del Oeste, economistas de diferentes áreas de la isla, sectores profesionales, ciudadanos. En la vista de un Macao participaron varios representantes de organizaciones en el área de tecnología, turismo y economía, como lo es el caso del ingeniero Oscar Jiménez, presidente ejecutivo de Inteco, y Luz Nereida Fremaín de la Asociación Profesional de Contadores de Puerto Rico. ¿Usted cree que el Departamento de Hacienda está capacitado hoy para implementar un IVA? Yo creo que no. ¿Con todo lo que es el CIC? Yo creo que no. ¿Un asunto de tecnología? Es tecnología y capacitación. A veces tú vas a representar a un cliente y a lo mejor la persona de Hacienda que te está representando, la información que te está dando, no es la correcta. Pero yo está claro que para la implementación de un IVA o un impuesto de valor agregado, Hacienda debe contar con mayores recursos en tecnología. Bueno, la gente no confía en el Departamento de Hacienda, eso es algo de tal vez toda la vida. Y el sector comercial, el sector académico, los profesionales tampoco confían en el Departamento de Hacienda. Las vistas públicas hasta ahora han reflejado que hay que cambiar el IVA o un IVA, que es lo correcto. Ahora, la implementación y si el Departamento de Hacienda va a tener la tecnología para que sucedan dos cosas, que el empresario y el negociante no se afecten, el comerciante no se afecten porque la cadena esté funcionando, y número dos, que el gobierno no se quede sin recaudos en momentos picos para asumir su responsabilidad de servicio. Y eso es lo que está viendo con mucho detalle. La próxima vista será en la región de Ponce. Félix Alemán, Noticias 24-7. Y así luce radar Doppler a esta hora, pero ¿cómo están las condiciones del tiempo? Para conocer los detalles, pasamos con nuestra metróloga Suheili López Belén, desde el Laboratorio de Comunicaciones Científicas en Mayagüez. Suheili. Muchas gracias, buenas tardes. Hoy tuvimos un día bastante variable, aguaceros bastante fuertes ocurrieron en la zona sur de la isla, también en la zona metropolitana. Todo esto ha sido producto de una vaguada que aún persiste, además del flujo de vientos tan variable que hemos tenido el día de hoy. Estuvimos viento entrando del norte, del sur e incluso del este. Esta vaguada comenzará a alejarse desde esta noche, saliendo mañana sábado en la mañana, dando paso a la llegada de bastante aire seco. Pendientes ya que para la semana que viene se pronostica la llegada de un frente frío. En cuanto al fin de semana, vamos a tener condiciones del tiempo bastante estables, aunque no se descarta la probabilidad de que ocurran aguaceros en la tarde con la ayuda del calor del día. En cuanto a las condiciones marítimas, el mar está bastante tranquilo. Olas entre 2 a 4 pies en el Atlántico, 1 a 3 pies en el resto de las costas y va a seguir así al menos hasta inicios de la semana que viene. En el aire todavía sigue alto el nivel de polen y de esporas de hongos. De hecho, se estima que mañana vamos a tener niveles elevados de esporas de hongos, cuidado alérgicos y asmáticos. Este lunes tendremos la cercanía de un asteroide que pasará a una distancia segura de nuestro planeta. Fue descubierto hace 11 años atrás y los expertos aseguran que su distancia entre nuestro planeta va a ser bastante segura ya que será, equivale a tres veces la distancia entre el planeta y la luna. Hasta aquí el Tiempo y Ciencia. Buen fin de semana. Gracias, Sueli, amigos. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página, noticias247.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!